Un nuevo lugar en Almendalejo donde degustar una excelente cocina. Café Tapas Bar Mi Arma. Pruebe nuestros riquísimos desayunos. Tenemos una amplia variedad de tapas y las mejores raciones, carnes, pescados... Contamos además con pantalla de grandes dimensiones y zona para eventos. Café Tapas Bar Mi Arma. Nuestros clientes son la mejor imagen. Estamos en una de las zonas más tranquilas de la capital de Tierra de Abarros. Café Tapas Bar Mi Arma. En calle San Blas, junto al Colegio Antonio Machado. Me gustaría hablarle con respecto a FITUR, a la Feria Internacional de Turismo... ...que comienza esta semana y en la cual... ...pues Almendalejo vuelve a estar presente como no podía ser de otra manera. En este caso concreto, teniendo una presencia más importante, el jueves día 21... ...donde, encabezada por el alcalde de Almendalejo y el concejal de turismo... ...pues vamos a tener dos comparecencias especiales... ...con prensa especializada, en las cuales, pues en una de ellas... ...vamos a hablar sobre la ruta del vino Riberal Guadiana... ...y sobre la cuarta edición de esa primera nueva gastronómica... ...que queremos llevar a cabo durante los meses de abril, mayo y junio... ...y luego otra, pues en la que se hablará específicamente del turismo de Almendalejo... ...donde pondremos de relieve, bueno, esos pilares básicos que ya les comentaba antes... ...de ese turismo patrimonial, ese turismo cultural, ese turismo... ...ese enoturismo, también poner de relieve ese turismo deportivo... ...que queremos empezar a potenciar y desde luego, bueno, pues también poner en marcha... ...esas novedades como ya les he anunciado del solsticio de verano... ...incluso, pues, otro asunto que queremos seguir reforzando... ...como es el turismo de eventos, que está funcionando bastante bien... ...pero que queremos poco a poco que sea más conocido, ¿no? Estamos hablando que en esos turismos de eventos, pues aparte de esas noches temáticas... ...que como ustedes bien saben, pues hemos llevado a cabo en otros años... ...como puede ser la noche del jazz y el cava o alguna otra... ...o los viernes musicales que se realizan en la Plaza de la Piedad y alguna otra actividad... ...este año 2016, después de conversaciones mantenidas con el sector... ...una vez finalizada la última Iberovinac, pues hemos visto la necesidad... ...de hacer algo muy concreto con respecto a hacer una fiesta del vino... ...todavía está pendiente de buscarle ese nombre, posiblemente puede ser la fiesta ibérica del vino... ...en la cual durante un día o un par de días, un fin de semana... ...pues la gente va a tener acceso a las bodegas, a probar sus vinos... ...a probar la rica gastronomía que desde aquí le podemos ofrecer... ...desde un punto de vista más lúdico, no profesional... ...porque seguiremos con el Iberovinac profesional que realizaremos en el mes de noviembre... ...pero queremos realizar, pues como bien digo, ese evento... ...que tendrá como punto principal el vino... ...pues en los meses de abril o mayo estamos pendientes de definir la fecha... ...incluso mañana tenemos una reunión con el sector... ...para intentar ya poner una fecha definitiva... ...que se pondrá el día de mañana y le daremos noticias de todo ello... ...entendemos que Almendralejo es una ciudad que es muy conocida por el mundo del vino... ...por la cultura del vino que estamos desarrollando... ...y que entendemos que cualquier evento que podamos realizar con respecto a ello... ...es muy del agrado de todo y sobre todo que los industriales... ...pues también están muy interesados en no solamente darse a conocer... ...a través de una feria profesional como puede ser Iberovinac... ...sino también a través de alguna iniciativa más lúdica... ...que al final les reporta que sus productos lleguen a ser conocidos. ...como punto final, bueno, pues decirles que este equipo de gobierno... ...pues va a seguir en la misma línea, apostando por el turismo... ...que es un motor de desarrollo económico importante para nuestra localidad... ...que los resultados están ahí y que lo que pretendemos es potenciarlo... ...desde luego que los visitantes cada vez sean el número mayor... ...y sobre todo que el gasto que realicen en nuestra localidad también lo sea. Si embotellamos el sol de Extremadura... ...con lo mejor de nuestra tierra... ...lo tratamos con el mayor cariño... ...y lo servimos en la más grata de las compañías... ...primavera... ...el vino que enamora mi alma. ...el vino que el vino era muy bueno... ...si cuando la grabé... ...laestra la superficie... ...todio... ...el vino que la grabé... ...el vino que el vino... ...el vino que el vino...